Bueno amigos, aquí les habla la VTuber con pene. Bueno, les tengo que contar algo porque los siguientes videos que van a ver a continuación van a tener unos ruidos bastante extraños. No es su teléfono, no es nada paranormal en su casa. Les cuento el contexto para que puedan entender y así también entender por qué suena así. Estos videos los grabé en octubre del 2023, en época de Halloween. Entonces, como el interfaz de los directos cambió temporalmente para hacer Halloween, pusimos ese interfaz nostálgico del Windows. Entonces, a veces cuando yo estoy hablando suena un ruido bastante raro. Eso es por la temática del directo. Así que me gustaría que ustedes entiendan eso para que no me pregunten ¿Por qué suenan esos ruidos raros en el video? Es por eso. Son todos los videos que van a ver con la temática de Halloween. Así que eso, los quiero y disfruten de este extracto. Y bueno gente, el día de hoy les tengo una muy buena noticia. Les comento que acabo de ver la nueva película del universo de los yoyos. Que es la película que les debo al tío el nombre porque me lo quiero decir mal. Que es Rohan Kishibe en Labornio. La Borne, ah bueno, la dislexia culea. Pero es la película de Rohan. Segundo live action de Yoyo. Que se estrenó este año 2023. Como algunos ya sabrán, este año ya no hay nada de yoyos prácticamente. Porque el año pasado fue el año de Stone Ocean. Y con muchos anuncios, con el videojuego de... Y este año, por lo menos, salió esta película del spin-off de yoyos. Que es Rohan. Bueno, ustedes lo deben conocer muy bien porque salió hace tiempo atrás un OVA en Netflix. Contando una historia de Rohan que son historias de terror. Esta película, la que se estrenó en mayo de este año. Es una película que está basada en el dorama del canal NHK. Que sí, el canal NHK, ese canal que dan Shingeki no Kyogi. También dan telenovelas y doramas. Y hay un dorama que le estaba yendo bastante bien que era de Rohan. Y esta película que se estrenó en los cines en Japón y en Francia. El spin-off de uno de los... Es el spin-off de ese dorama. Espero que se haya entendido. Me costó muchísimo, muchísimo encontrar esta película. Porque supuestamente, antes de continuar, voy a putear a varias cosas. Tengo ganas de putear a varias cosas. Primero, quiero putear a Amazon Prime. Amazon Prime. Le quiero tener unas puteadas. Porque supuestamente, según varios medios de prensa. Decían que la película de Rohan se iba a estrenar a nivel mundial por medio de Amazon Prime. Y se iba a estrenar en septiembre. Efectivamente, sí se estrenó en Amazon Prime. A nivel, en varios países. Pero Latinoamérica quedó omitida para el estreno de esta película. Me molestó bastante. Porque, aunque últimamente somos solo dos o tres personas que le interesa la obra de Yo-Yo. Y las cosas que están haciendo, como en el caso del manga de Ho-Holands. A mí me interesa mucho saber las cosas que hace Hirohiko Araki, el creador de Yo-Yo. Y tenía ganas de ver esta película de una manera legal, podría hacerse. Pero parece que Amazon como que no les importó mucho. Así que solo lo sacó para el mercado norteamericano y países europeos. Pero todo Latinoamérica quedamos al olvido de eso. Y también quiero tirarle una putía a toda la comunidad de Yo-Yo Latinoamérica. Porque de verdad, últimamente. Y lo voy a decir profundamente, muy triste. Lo voy a decir firme. Estoy enojado con la comunidad. Porque nadie, nadie de la comunidad de Yo-Yo se ha esforzado para pedir que esta película se estrene en los medios como Netflix. O como Amazon. O como Disney+. Así que nadie pidió eso. Me lleva una rabia enorme. Porque esta película está escrita por Hirohiko Araki, el creador de Yo-Yo. Si tanto nosotros, con nuestra hipocresía diciendo. Ah, es que nosotros queremos el anime de Stilbargan, háganlo ahora. Por favor. Y ahora por... Perdón. Necesito, necesito... Es que me da... Esté un poco enojado con la comunidad de Yo-Yo Latinoamérica. Y quiero explicarlo de una manera para no generar pelea. Estoy enojado porque últimamente no hay casi tanto apoyo de Yo-Yo por parte de nuestra región. Los gringos, obviamente en la comunidad más grande de Yo-Yo que hay, constantemente la comunidad trabaja haciendo cosas, subiendo fans, subiendo cosas. La comunidad de Yo-Yo, Estados Unidos, está súpermente activa. Y la latinoamericana, lamentablemente no. Volvimos a caer de un algo tan bacán como Yo-Yo, como en el 2021, que todo el mundo hablaba de Yo-Yo y todo el mundo esperaba Stone Ocean. Parece que ahora volvemos a esa época donde Yo-Yo es de nicho. Y puta, me da un poco de pena porque si seguimos así con una comunidad casi muerta últimamente, olvídense que van a sacar un anime de Stilbargan o cosas relacionadas al proyecto. Porque yo lo vuelvo a decir, si ustedes quieren que se anime un nuevo proyecto de Yo-Yo animado, tiene que haber un apoyo por parte de la comunidad. Y este tipo de cosas, como las películas de Rohan, como el manga de Jojolands, se nota mucho que somos muy pocos lo que apoyamos esto. Entonces, no anden después llorando y diciendo, ay, es que ¿por qué no sacan el anime de Stilbargan? ¿Por qué no sacan Jojolands? Porque ustedes prácticamente no apoyan esas cosas. Lamentablemente. Solamente, últimamente, el fandom norteamericano es el que le ha dado más apoyo a Yo-Yo en estos momentos. Gracias al fandom norteamericano, la película se estrenó en Estados Unidos, la primera que les voy a comentar ahora. Y también, gracias al fandom de Yo-Yo hemos conseguido cosas bastante interesantes, como el juego de la Survivor de Yo-Yo. Tenía que decirlo, estoy un poco triste y un poco enojado por la... No con todos, creo que la gran mayoría hay mucha gente que aún siguen colaborando, haciendo cosas para que la comunidad siga siendo activa y esperando el maravilloso día que anuncie en el anime de Stilbargan. Pero la gran mayoría realmente me dejan claro que son puros posers nada más. En momentos como ahora, que deberíamos estar como locos pidiendo una continuación de anime de Yo-Yo, no hay. Pero bueno, tenía que decirlo, perdónenme, la rabia se me quitó encima. Continuemos con mi opinión sobre esta película. Fue difícil encontrarla. Les voy a contar un poco cómo pude conseguir la película. Originalmente, quería ver la película por medio de Amazon, pero no pude porque Amazon a última hora solo lo sacó en el mercado norteamericano. Eso yo lo saco. Gracias a mi compa José, un saludo al José, me dio el link para poder verla en una página norteamericana con subtítulos en inglés. Como lo dije, yo le pregunté al fandom de Yo-Yo si había algún lugar o si alguien había subtitulado la película para que la pudiéramos ver o la pudiéramos compartir porque está bastante difícil verla de manera legal. Y como que el fandom no le importó mucho, mi filo. Así que la vimos en Twitch. Tengo muchas cosas interesantes que comentar sobre esta película. Cuando hablamos de proyectos de Yo-Yo en películas, tenemos un debate un poco complicado porque, como ustedes saben, Yo-Yo tiene un mito. La primera película de Yo-Yo, la de Phantom Blood, está perdida. Es un Lost Media. Hay un video que yo hice en YouTube donde porque esa película es un Lost Media simplemente fue una película que se perdió la licencia. Esa película la había distribuido a EPP, pero por el asunto de la polémica del Estado Islámico, de Loba de Yo-Yo, se omitió la distribución en DVD y además se canceló la distribución internacional. Y la primera película es un mito, ojalá que alguna vez la podamos ver. La segunda película de Yo-Yo que se estrenó en el 2017 es el live action basado en Diamond is Unbreakable. Una película que respeta un poco el material de la cuarta parte de Yo-Yo que es Dio. Y les voy a ser sincero, a mí no me gusta tanto el live action de la película Yo-Yo. Primero todo tiene cosas muy buenas. Creo yo que por ejemplo el CGI de los stands están bastante buenas, creo yo. El diseño de vestuario, la dirección de arte y la escenografía están bastante buenas. Pero hay un problema enorme en el encuentro de esa película es que es aburridísima. No tiene, primero, no tiene el encanto que tiene el anime. Esta película la hizo Warner Bros. y la hizo Takeshi Miki. Takeshi Miki yo le tengo harto respeto porque Takeshi Miki es un director que ha hecho un montón de películas. Él tiene el honor de haber hecho más de 100 películas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Takeshi Miki cuando lo obligan a hacer películas para un estudio hace películas que son una mierda. Y por ejemplo, tengo varios ejemplos. Terraforma, que la dirigió el mismo Takeshi Miki, es espantosa. En el caso de Yo-Yo, es mala. No es espantosa, no es horrible, no es atrocidades como Shingeki no Kyogi, live action. No es como Dragon Ball Evolution. No es como Death Note, la versión americana. Es aburrida. Lástima porque tenés un director tan excéntrico como Takeshi Miki. Yo creo que Takeshi Miki podía haber hecho algo muy pulento, muy bizarro, estilo Araki. Y además se hubiera inspirado un poco. Y bueno, yo obviamente lo estaba produciendo Warner. Y Warner hizo una maravilla de anime con Yo-Yo. Así que eso es lo que yo opino de la película de Diamond en live action. Me parece una película aburrida. Que omiten, se alargan tanto en contar una historia, en contar tres capítulos innecesarios del manga. Porque si vieron esa película, saben que el live action de Diamond albarca hasta la pelea de Yosuke con el hermano de Nijimura. Y yo creo que con esa duración podíamos haber hecho una película bastante interesante de Yotaro buscando pistas sobre Kira, creo yo. Hubiera sido más interesante, pero habían ideas para hacer una trilogía. Pero esta película le fue como el poto, le fue horrible. Esta incluso le fue peor que en Phantom Blood. Y se cansó rotundamente con las secuelas. Que incluso me pareció bastante interesante que la película live action del 2017 al final saliera el Heart Attack matando al hermano de Nijimura. Eso me pareció bastante interesante. Y esta nueva película, Rohan Latlorbe, tenía ganas de verla. Porque obvio es un material de Yoyo y es un nuevo live action. Entonces me generaba mucho interés. Pero tampoco mi hype era tan... Que si, oh conchetumare, es Yoyo, Dios mío, no. Era bastante reservado. Pero habían cosas que me generó bastante interés. Y por eso la quise ver. Primero de todo, está escrita por Araki. El guión y la parte del staff está trabajada por el creador de Yoyo, Hirohiko Araki. Entonces, lo que vimos en esa película, se podría decir que es canónica. Es algo real o es algo escrita por el autor. Entonces, me pareció bastante interesante. Y también se siente que esta película, muy involucrado. Mucho. Se nota mucho que la historia es como leerte un capítulo del manga de Rohan o ver tu MOBA de los venidos. Así que hay que dejarlo claro. Y además, esta película se hizo por la buena aceptación por el dorama que se estrenó en el 2020, creo. Si estoy mal de la cabeza, más o menos, creo que se estrenó en el 2020. ¿Qué opino de la película? Me gustó. Por lo menos, a mí me gustó. Pero no la recomiendo para todos. No la recomiendo para todos. Porque la película de Rohan es una película de un público diferente al público que está acostumbrado a ver películas de anime. La película es cinearte. No está hecha para la gente que ha visto solo el anime y que ven anime constantemente. Es una película que está hecha para un público que consume películas de arte, que van a estos cines café, que se les llama, o cine de arte, o los festivales de cine. No es una película que está hecha para toda la audiencia y se nota por la distribución. Por ejemplo, muy silenciosamente en el mercado extranjero se estrenaron algunos festivales indie en Francia. La película de Rohan es para ese tipo, para el cine normandí, para la cinemateca de alguno de sus países, o para algún festival de cine abstracto. Y por eso yo digo que no es para todos. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver así, poses, o que Rohan haga cosas como lo que estamos acostumbrados al anime, no es así. Es una película. Es lenta si estás acostumbrado a ver películas de frenetismo. Pero si a ti te gusta el arte expresionismo, te gusta eso, te puede interesar esta película. Vamos a hablar un poco de la historia. Rohan tiene que investigar sobre una pintura de un color negro. Entonces, junto con Izumi, que ustedes la deben conocer porque apareció en el OVA de Netflix, viajan a Francia para ver los sucesos de ese cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezaron a investigar, empiezan a descubrir una historia de un origen bastante duro, bastante oscuro, se podría decir, sobre el origen de esa pintura y las maldiciones que a la gente le suceden. Y de eso se trata la historia, de una historia de Rohan investigando casos paranormales. Como lo vuelvo a decir, es un spin-off de JoJo. Aquí los stands, la familia Joystar, incluso referencias de las cosas de JoJo no pasan. Muy pocas veces hay referencias de... Aquí simplemente son historias de Rohan conociendo cosas sorprendentes que nos cuentan. Primero todo, el actor que hace de Rohan me gustó bastante. El fandom norteamericano, o la comunidad gringa de JoJo, puteó mucho al actor de Rohan porque le decían que era bastante viejo, sabiendo que Rohan tiene como entre unos 18-19 años en el anime y en el manga. Y lo contaban como por este, bueno, parece de 40 o de 50. Y yo entiendo por qué eligieron ese actor. Primero todo, ese actor es un actor bien bueno haciendo películas japonesas. Y hay que entender que esta película está basada en el universo nuevo de JoJo. En el universo de Hojolans. Entonces, si está basada en la época del 2020 o 2023, Rohan actualmente debería tener entre unos 40 o 50 años. Más o menos. Entonces, obviamente, claro, y es un hombre ya adulto Rohan. Entonces, me parece bien que hayan puesto un actor de ese tipo de edad. Este Rohan es muy diferente al que hemos visto en Diamond. Porque mucha gente cree que el Rohan de Loba es igual. No, es un Rohan con más experiencia, es más sabio. Y además, tiene muchas historias que contar. Eso me gustó bastante de este actor. Y creo que lo perfeccionó. Creo que lo actúa bastante bien. Hay escenas que de verdad se sienten y es como Rohan un poco excéntrico. Un poco, ¿cómo decirlo? Extrovertido. Y eso se respeta bastante. La historia, la historia de la película es prácticamente un capítulo de manga de Rohan. Creo yo que Araki se nota que estuvo muy involucrado. Se nota muchísimo. Porque cuando yo me vi esta película, sentí que estaba leyendo un capítulo del manga. O estaba viendo Unova de Rohan. Se nota mucho la involucración de Araki. Eso es bastante bacán porque, si tenemos en cuenta, ambas anteriores entregas, Araki simplemente estuvo ahí dándole el visto bueno. Y eso nada más. Acá no. Acá ha estado realmente involucrado y se nota. Se nota que Araki, Rohan para Araki, es un personaje bastante más... Él se involucra más con Rohan que, por ejemplo, no sé, un spin-off con Jolín. O con Josuke, ahí Araki no se mete tanto con esos spin-off de otros personajes de Jolín. Pero con Rohan se nota que tiene mucho más involucración posiblemente porque se identifica con el personaje. Yo creo que sí. Aunque él dice que no, no, yo no me involucro. No, Rohan y yo no nos falló. Yo creo que sí. Araki es Rohan, se le nota. Tengo que decir que la película tiene un bajo presupuesto. Como les dije, la película está basada... A ver, no sabemos si yo la tengo que sacar en el... Si la tengo que decir que esta película es canón. Yo creo que sí. Es canónica. Yo creo que esta película, si la tenemos que poner en el lore de Yo-Jos, sería en el lore de Jo-Jolans. Y de Steel Val Run. Creo que esta película pertenece al universo de Steel Val Run. Por la época prácticamente... Estamos hablando del 2020. Yo les vuelvo a decir, hay un video bastante interesante sobre la teoría que dicen que todo loba de Rohan está basado en el universo actual de Yo-Jos. Y es que yo creo que esta película sí es canón. Obviamente no está dibujada en el... No es dibujada en el manga, pero como está tan involucrado Araki, y Araki es cuidadoso con los detalles, obviamente podríamos dejarlo claro que sea canónico. Ya. Hay cosas bastante interesantes que me gustaría destacar. Primero de todo vimos el origen de Rohan. Por primera vez pudimos ver parte de la infancia de Rohan y cosas de su comportamiento como es actualmente, porque es un poco exéntico y porque Rohan tiene estas manías bastante raras con cosas que le suceden. También, algo muy interesante que me lo dijeron en el chat, ese día que estuvimos viendo la película de Rohan, Rohan tiene un vínculo mucho con los fantasmas y con las maldiciones. Y aquí te puedes dar cuenta. O esta película, Rohan se encuentra con un fantasma, que es el fantasma de la pintura negra. Él siente como una cercanía con esto. Algo lo mismo que pasa con Diamond and Unbreakable, con la Raimi. Cuando Rohan se encuentra con Raimi, él tiene como una conexión con ella. Esto es más o menos lo mismo. Bueno, hay una cosa... Bueno, tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. Yo creo que las cosas buenas es que pudieron hacer una película bastante bonita y con bastante... La película se nota que tiene muy poco presupuesto. Ni siquiera aparecen los stunts, no aparecen los efectos especiales. Ahí nada, hay una escena que sale un fuego CGI. Se ve como el poto, se ve horrible ese fuego CGI. Y hay algunas escenas que sí, se nota que hay un bajo presupuesto. Pero, hay algo interesante que encuentro yo. Se nota que la película tiene bajo presupuesto, pero al mismo tiempo sabe muy bien jugársela para que nosotros siga... Tiene bajo presupuesto, pero la película está bien hecha, se podría decir. En la escena cuando Rohan ocupa su Heaven's Door, se nota obviamente que hay un trabajo muy bonito de la dirección de arte para que parezca realmente que Rohan ocupa el stand. Aunque nosotros no lo vemos, se siente que ocupa el stand. Yo creo que el Departamento de Arte hizo un excelente trabajo para hacer una película bastante ambiental, se podría decir. Así que, me gustó eso bastante. De verdad que se agradece. Porque la película se nota que... Lo vuelvo a decir, la película de un presupuesto es poco, creo yo. No hay diseño de stand, tampoco hay mucho más. Se grabó gran parte en Francia, pero la película se nota... Yo creo que todo el presupuesto se fue para grabar en Francia. Porque hay unos planos ahí bastante interesantes, donde Rohan viaja por ese país y como que camina por Francia, se va al museo donde está la Mona Lisa. Se nota que toda la plata se fue para ahí. Entonces, todas esas escenas de acción están bien... Yo creo que están bien hechas porque la dirección de arte juega bastante con su escena. A mí me gustó harto eso. Como les decía, tiene falta de presupuesto, pero tiene mucha creatividad en todo eso de los Maldición y todo eso. Bueno, vamos por las partes un poco malas ahora de la película. No, se me había olvidado una cosa. Antes de irnos a las partes malas de la película, tengo que hablar sobre un punto que me gustó mucho, que es la música. La música de la película de Rohan me gustó harto. La composición creo que tiene temas que te pueden generar miedo, preocupación y suspenso. De verdad, ahí el compositor de la película hizo temas que le quedó bastante bien. Especialmente en las escenas de conversación, cuando los actores tienen que decir algo bastante dramático. La música juega bastante bien con el suspenso. Eso me gustó bastante. Ahora, vamos por lo malo. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video, tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube, de verdad, se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario que ustedes me dan, todos los miembros y todos los super chat y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. Como yo lo dije, el presupuesto es lo que afecta mucho en esta película y se nota. Porque, por ejemplo, cuando yo vi la película de Rohan, no se siente mucho como una película. Se siente más como un dorama. Un dorama con mayor presupuesto. No se siente como una película que nosotros vemos. Y eso es porque creo yo que el enfoque de esta película no es ser tan cinematográfico. Y eso creo yo que a mí como que me chocó un poquito. Porque igual me gustaría ver esta película si fuera una película así como, por ejemplo, con la barra de colores. Yo creo que eso es lo que me chocó un poco. Que se siente más como un dorama o una película de televisión que como una película de cine. Otra cosa también que no me gustó tanto, creo yo, es que creo que es muy larga. Dora me parece mucho. Yo, si fuera el director de esa película, yo le cortaría unos 20 o 30 minutos. Porque sí, hay momentos que son muy pajeros. Ahora, como le vuelvo a decir, no es una película para todos. Entonces, hay momentos donde se nota mucho que hay muchas escenas visuales. Escenas visuales donde el diálogo, la conversación es casi nula. Pero lo que más se muestra es la pantalla, es la imagen. Entonces, si tú eres una de esas personas que se distrae fácilmente con el teléfono. Y estás viendo, no sé, estás viendo una película. Y estás con el teléfono ahí viendo... ¡Uy, qué hola! ¡Como a mí! A mí me pasa eso a veces. Sí, esta película te va a pasar eso. Hay muchas escenas que son muy largas y... Yo la hubiera cortado unos 30 minutos, yo creo. Me hubiera gustado, como fan de Yo-Yo, un poquitito más de referencia. Entiendo. Mira, hay referencia en la película. Está la famosa escena de la Mona Lisa. Obviamente, usted conoce la Mona Lisa. Mi primera paja, ¿verdad? También está la referencia de algún... Por ejemplo, el personaje de Izumi. Que es el personaje que aparece en los Ova y en el manga de Rohan. Sale ahí. Y hay cositas que si tú te conoces muy bien, Yo-Yo. Vaya, conoce... Ah, es una Yo-Yo referencia. Ah, Pink. Lo conozco. Sale en Yo-Yo. ¿Cachai? Pero yo, yo como un pequeño fan, me gustaría un poquito más. Obviamente, también, no. Un poco abusar de las referencias de Yo-Yo. Pero, no sé, una cosita por ahí. Como alguien que le gusta la franquicia de Yo-Yo. Puta, no sé. Oh, hola, Josuke. ¿Cómo estás? Vámona, mira. La casa de Nijimura, por ejemplo. Ahora ha sido bacán que mencionaran allí un personaje de Yo-Yo. Pero ya, es entendible. Es una cosa mía, personalmente. Y bueno. Y con todo lo que yo dije, para terminar este video, lo vuelvo a decir. La película de Rohan, por lo menos a mí, como fan de Yo-Yo. Sí, como fanático de Yo-Yo. O como seguidor de la obra de Yo-Yo, me gustó harto. Me gustó harto. Tiene cosas bastante interesantes. Me gusta mucho Rohan actualmente. Me gusta más este Rohan, el de los spin-offs, que el Rohan de Diamond. Y me gustó harto como fan de Yo-Yo. Como una película normal, me pareció... Normal, se podría decir. No me pareció mala. No me pareció mala. Me pare... Por ejemplo. Y por eso yo lo digo. No es para todos. No es para toda la gente. Si tú, lo vuelvo a decir. Estás acostumbrado a ver películas de Rápido y Furioso. Su acción. Estás acostumbrado a ver acción así, intrepidiente. Estás acostumbrado a ver acción así, intrepidiente. En los 10 minutos ya vais a estar Z o vais a estar en el teléfono. Porque se nota que esta película es para ese tipo de gente que, como lo vuelvo a decir, van a la cinemateca. Van a festivales de cine indie. Que ven estas películas europeas con... Películas alemanas con símbolos raros. Y la película de Rohan es para ese tipo de audiencia. Y se nota porque a Araki le gusta ese tipo de película. Entonces, obviamente el fan de Yo-Yo que se pone la foto de Yotaro Kuyo en su Instagram o en su Discord. Se va a aburrir con esta película. O un niño de 14 años que puro ve AMB de, no sé, de Yotaro contra Dios. O sea, que aceta, ¿cachai? Pero para una persona que tiene... Que le gusta el cine, le puede encontrar una película bastante interesante. Que es una película de autor, se podría decir. Pero eso. Si tú eres... Y a ver. Yo recomendaría, si eres un ultra fan de Yo-Yo. Si queréis ver todo Yo-Yo, sí, vela. Te va a gustar. Te va a entretener. Si tú creíste que la película de live-action de Warner era mala, esta te va a gustar un poco más. A mí me gustó más esta que la de Warner, prácticamente. Porque la de Warner fue decepcionante, creo yo. Y eso. Sobre nota, le podría ponerle un 5-8. Así, 5-8 de 7. 7 en nota chilena. Es como la nota perfecta. Un 5-8 está como bien. Está como bien, creo yo. Me gustó, me gustó. Pero depende, depende de eso. No es una película para todos. Hay que dejarlo claro. No es para todos. No es para Juanito el que se pone la foto de Yotaro y al final no conoce a Yotaro. Ese cual se va a aburrir. O lo bueno es que solo ven anime de acción o películas de acción. Olvídense de esta película, se van a quedar dormidísimos. Y bueno, eso es todo. Eso yo creo que podríamos decir sobre la película de Rohan. Y es todo lo que puedo decir de esta wea. Ah, sé que fue largo este clip. Pero tenía que decirlo. Ahí está mi opinión de la película de Rohan. Mi mano con Chetumare. ¡Suscríbete al canal!